Que el gobierno junto a sectores empresariales, laborales de trabajadores y organizaciones indígenas se tome su tiempo para elaborar el nuevo decreto en reemplazo al 883, que eliminaba subsidios a los combustibles, es la recomendación de Galo Cabanilla Guerra, experto en asuntos económicos. Para analizar medidas no solamente de corto plazo, para cubrir el hueco fiscal, sino también a mediano plazo, dice el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Tiene que ver con la visión del país, que debe ser la generación de ingresos, el Ecuador no puede vivir a punta de préstamo, debe poner a funcionar, a trabajar toda esa infraestructura productiva que tenemos en puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, etc. Para él, como para muchos, la nueva política debe estar focalizada para distribuir mejor los subsidios, para de paso combatir actividades ilícitas como el contrabando. Todo el combustible que sirve para la inyección del sector productivo, que sirve para sostener el nivel de vida de la población menos pudiente, pues evidentemente ellos son los que deben ser los favorecidos. Pero por sobre todo, dice, debe ser una decisión que no afecte la calidad y condiciones de vida de las personas que menos tienen. Liliana Llanes, Unción Televisión.